...Returnal y un par de juegos más que han llegado a consolas de última generación han sido proclamados por los jugadores como Rowlike, pero si no estás muy familiarizado con esto creo que es muy seguro que estés preguntándote ¿Pero cero? ¿Qué es Rowlike? ¿Qué? ¿Cómo que no? Bueno, de todos modos hoy les hablaré de qué es el género Rowlike Creo que lo más apropiado es comenzar desde el principio porque si empezamos desde el final no me van a entender y la respuesta corta es que se trata de un subgénero de los juegos de rol pero aquí no hacemos nada a medias, así que continuemos En la actualidad existen debates sobre qué es un juego Rowlike y qué no lo es pero para esto tenemos que remontarnos a 1980 cuando el videojuego Row era la sensación Bueno, como tal no lo fue pero pues es para que me entiendan, ¿no? En este juego inspirado por Dungeons & Dragons teníamos que recorrer una mazmorra sin fin enfrentándonos a enemigos y recogiendo oro así, de a puro texto, ¿cómo no? Y pues ese era el objetivo recorrer la mazmorra hasta donde pudieras pero cuidado porque aquí la muerte significaba el fin de todo y tenías que volver a comenzar perdiendo todo el progreso que habías obtenido ya con el tiempo fueron llegando un par de juegos más como Hack, Moria y Hank Band y muchos títulos más siguieron llegando claro que algunos más recordados que otros y dado esto el subgénero Rowlike se fue deformando poco a poco llegando al problema anterior de debatir si un juego era Rowlike o no ya que muchos de estos juegos fueron perdiendo ciertas características con el paso del tiempo como es el caso de la permadet que con la llegada de nuevas tecnologías era posible realizar puntos de guardo claves en nuestras partidas pero eso es solo un ejemplo desde entonces algunas de las características que hacían un Rowlike un Rowlike eran las siguientes generación de mazmorras aleatoria un sistema de combate por turnos regulación del uso de ítems y ser enfocado en el hack and slash estos aparte de la permadet mencionada anteriormente y en efecto, con el paso de los años las personas fueron llamándoles Rowlike a videojuegos que eran algo diferentes al Row original aunque mantenían ciertas cosas importantes esta confusión duró varios años hasta que finalmente con la llegada de la interpretación de Berlin de 2008 se restablecieron criterios de bajo valor para aumentar el rango del subgénero Rowlike como vendrían siendo que el videojuego se basara en controlar a un solo personaje durante la aventura presentar el estado del jugador a través de información numérica en la pantalla también el videojuego tendría que consistir en explorar masmorras que estén formadas por habitaciones y pasillos interconectados y un par más pero creo que ya saben por dónde vamos con esto ¿no? pero de todos modos con las inconformidades que algunos de los jugadores sigan presentando se llegó a subdividir aún más este subgénero de juegos de rol como es el caso del Rowlike-like o el Rowlite que muchos de los títulos conocidos estarían más en esta subcategoría ya que según el principio del roguelite podríamos ir desbloqueando nuevos elementos conforme avanzamos en nuestra aventura como el caso de las nuevas rutas o nuevos jefes al perder continuaremos perdiendo el equipamiento que hayan obtenido hasta el momento aunque también eso depende de la experiencia que el juego quiera dar también las mejoras pueden permanecer pero lo importante es que se mantenga el conocimiento para avanzar en estas masmorras desconocidas y sepas cómo enfrentarte a esto la siguiente vez que regreses y existen muchos subgéneros más que al final del día se irán adaptando a los nuevos estilos de juego con cada nueva generación que llegue como le pasó a Row, simplemente el avance de la tecnología terminó por dejar atrás viejos conceptos dándoles paso a nuevas mecánicas para los nuevos jugadores dejándonos como elección que sin importar el paso del tiempo y como jugadores que somos sigamos jode y jode con lo que nosotros creamos de nuestros juegos ah espera, ¿esa no era la enseñanza? espero que el video de hoy les haya gustado ya saben que de ser así recuerden dejar un muy buen me gusta ¿cuál juego Rowlike que conozcas es tu favorito? déjalo abajo en los comentarios que estaré leyendo todos y cada uno de ellos mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla por si gustas seguirme y en la descripción tendrás enlace directo a cada una de ellas y si no quieres perderte ninguno de mis videos suscríbete y activa la campanita que es gratis sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!